Para Cambio Puerto Rico nos encontramos aquí con José Salla. Cuéntanos qué tal le pareció el voto electrónico. Pues mira, al principio cuando abrimos el colegio a las 8 de la mañana tuvimos un pequeño percance con la máquina, con la primera papeleta, pero luego empezó a fluir, así que hemos estado en constante movimiento, un poquito lento en el sentido de las personas mayores que tienen dificultad con este nuevo sistema. Es la primera vez que se implanta, pero ha fluido de lo más bien durante todo el día. ¿Quién crees que saldrá favorecido aquí en la alcaldía de Corozal? Mira, realmente entiendo que por el Partido Nuevo Progresista sería Landrón, que entiendo que será el que saldrá favorecido aquí en Corozal. ¿Y en la gobernación de Puerto Rico? Ahí entonces, bueno, estoy muy seguro, pero tengo esperanza de que le saldrá. Gracias. Amba Rodríguez para Cambio Puerto Rico. Gracias. Gracias. Gracias.